Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC que se haría de hoy de Dani Parejo Rule Breakers Es una carta interesante, este rompe reglas, tiene 3 de skills, 4 de pie débil, 87 de ritmo, la verdad subimos bastante el ritmo y eso me parece algo bastante destacado porque se vuelve una carta muy utilizable para la Liga Santander, está llorente de Junk como medio centros, pero esta me parece una tercera opción brutal Ritmo, 90 de aceleración, 85 de sprint, ya es bastante bueno, muy buen tiro, ya lo era, 85 de finalización, 83 de potencia de tiro, tiro largo 91 Son muy buenas starts, pase también está muy bien, 87 pase corto y 85 pase largo Dribble, 80 de agilidad, 81 balance, 82 de reacciones, me parece aceptable para un medio centro bueno de hecho Defensa, le bajan un poco la defensa me parece, pero aún así sigue siendo bastante buena start defensiva, doble 72 en cuanto a capacidad defensiva y tackles y barrida 71, intercepciones 83, bastante bien, stamina 84 y fuerza 73, me parece que es una carta muy muy buena Jugador sólido, pastador largo y armador de juego son sus rasgos, armador de juego es un rasgo que es bastante top porque ayuda a que los jugadores se muevan mejor en su entorno, y pues estas son las plantillas, vamos a ir por la primera Todo el SBC en total vale 85 mil monedas en play y 87 mil en Xbox, esta primera plantilla vale 24 mil monedas en Xbox y 22 mil en play Vamos a empezar en portería con el portero Blacho Dimos, Blacho Dimos, portero de 81 de media, lo colocamos por aquí Luego sería lateral derecho, en lateral derecho vamos a utilizar a Carlos Vela, jugador del Elif Galaxy Media 83 este Carlitos Vela, vamos a buscarlo Vale 850 monedas en ambas consolas Carlos Vela Luego la pareja de centrales serían de la liga portuguesa El primero sería Pepe, media 82, vale 850 monedas en ambas consolas Y el segundo sería la carta más cara del equipo, sería Cuates, que es en la versión Rule Breaker Este Cuates vale 15 mil en Xbox, 14 mil quinientas en play Es para cumplir el requisito de un Rule Breaker Entonces vamos ahora por el lateral izquierdo, donde vamos a colocar a Gaia Espero que no esté escuchando el ruido de fuera, porque hay mucho ruido de fuera Pero bueno, Gaia lateral izquierdo, sería 1100 su carta en Xbox y 950 su carta en Play Luego como mediocentro sería Herrera, el primero Héctor Herrera Media 81 del Atlético de Madrid Aquí lo tenemos, 700 monedas en ambas consolas este Héctor Herrera Y el segundo mediocentro sería su compañero de equipo También del Atlético de Madrid, como ya mencioné, Javier de Paul 750 monedas en ambas consolas este de Paul Luego iríamos a las bandas, en la banda derecha es un jugador que vale descarte 750 monedas también Portu, la verdad es que están muy baratos los SBCs actualmente En el MCO vamos a colocar al señor Isco Vamos a buscar a Isco Media 82, 750 monedas en ambas consolas Y como medio por izquierda vamos a colocar a Lemar Lemar tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas, este Lemar Vamos a colocarlo por aquí Y delantero centro sería el señor Joao Félix Joao Félix tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas Y con esto completaríamos la primer plantilla de las dos En ninguna de las dos plantillas se ocupa cambios de posición ni lealtad gente Para que tengan esto en cuenta Pasaríamos a la siguiente plantilla Vamos a buscarla, aquí está Esta plantilla es la cara Tiene un precio de 62,250 en Xbox y 62,150 en Play Ya desde el portero son cartas, se nota que son cartas más caras Porque en esta ocasión el portero es Handanovic Handanovic tiene un precio de 10,800 en Xbox y 11,000 en Play El lateral por derecha va a ser Álvaro Morata Álvaro Morata, 850 monedas en ambas consolas El central va a ser una carta IF para cumplir el requisito de colocar una carta del equipo de la semana Va a ser Simón Kiayer Que vale 14,500 en Xbox y 14,000 en Play Y con esto cumplimos el requisito de un jugador del equipo de la semana El otro central sería Million Screener Screener vale 11,300 en Xbox y 10,800 en Play Luego sería como lateral por izquierda Carlitos Vela de nuevo Vela tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas Ya lo había mencionado Así que volvemos a colocar a Carlos Vela También otro jugador que va a repetir Pero esta vez como pivote Es Joao Félix Vamos a colocar a Ikea Joao Félix Joao Félix, 850 monedas en ambas consolas También ya lo había mencionado Medio centro por derecha Vamos a colocar a Sergio Busquets Vamos a buscar por aquí Busquets Busquets media 86 Vale 10,500 en Xbox 11,000 en Play Este Busquets El MC por izquierda va a ser Muniain Que Muniain tiene un precio de 1,000 en Xbox 1,100 en Play Este Iker Muniain media 83 Pasaríamos a la tripleta de delanteros Extremo por derecha Ascensio Ascensio tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas Luego el delantero centro Sería Depay Depay vale 5,600 monedas en Xbox Y 5,400 en Play En su carta oro normal este Depay Y como lateral Bueno como extremo por izquierda Sería Hazard Que Hazard tiene un precio de 5,500 monedas en Xbox Y 5,400 en Play Y con esto completaremos el SBC gente Así que dejen su like Comenten no suscripcionando a más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Junto a mi Twitch y a mi Instagram Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!